Música Déjame abrir la puerta de tu corazón hasta tocar tu alma Y enredarme en lo profundo que hay en ella Y así tu universo poder descubrir Eres para mi la estrella que brilla en mi cielo cuando estoy en vela No pensar en ti se me hace imposible porque como un ángel eres para mi No, no quiero que nada me tomes a mal Son solo palabras que en mi alma hay y que no podía guardármelas más No, no me digas nada antes de probar Súbete en mis sueños, déjate llevar Verás que no te arrepentirás Y déjame amarte como se puede amar el cielo Como un fanático a tu cuerpo mi amor A tu alma mi amor, belleza y corazón Y déjame amarte porque eres como el mismo cielo Entrar en todo tu universo mi amor Tus sueños mi amor Pues eres mi ilusión Mi amor Eres para mi la estrella que brilla en mi cielo cuando estoy en vela No pensar en ti se me hace imposible porque como un ángel eres para mi No, no quiero que nada me tomes a mal Son solo palabras que en mi alma hay y que no podía guardármelas más No, no me digas nada antes de probar Súbete en mis sueños, déjate llevar Verás que no te arrepentirás Y déjame amarte como se puede amar el cielo Como un fanático a tu cuerpo mi amor A tu alma mi amor, belleza y corazón Y déjame amarte porque eres como el mismo cielo Entrar en todo tu universo mi amor Tus sueños de amor Pues eres mi ilusión Mi amor Mi amor Gracias.